Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que lo hiciste en frontera Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir A un fin vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará No mires atrás No mires atrás No mires atrás